¿Por qué septiembre? ¡Chachirí! En septiembre estamos de fiesta. Por eso nos despertamos de buen ánimo. Preparamos algo nuevo para revivir nuestra historia. ¡Que vengan de aquí! ¡Les esperamos! Estamos de fiesta junto al mejor de los mejores. Poniendo todo el talento en la mesa. Todo, todo puede pasar. Una mujer extrema. Descubriendo orgullosos a grandes chilenas. Una madre compartida. Y voy a seguir haciendo todo lo que tenga que hacerlo por ella. Heroicas. Chilenas que hacen historia. ¡Chachirí! ¡Viva Chile! ¡Uy, uy! Nos vamos de fiesta. Siempre cuidándonos. Chilevisión. ¡Vamos contigo!